Queremos que entren un montón de oyentes, queremos que entren un montón de escuchantes para esta sección que se llama Cosas que Vicky no sabía, Cosas que Vicky no sabía, consiste en deslumbrar a Vicky, la protagonista, la columnista estrella de este show que hace Tres cosas que no sabías, donde habla de muchas cosas. Ayer habló de la NBA, ¿estuvo bueno? No tanto, pero ha hablado de ardillas. Vicky, muévete un poquito porque estás fuera de plano. Ahí está, son las 14 y 23. Vicky sabe muchas cosas, pero hay cosas que no sabe. Y la idea es tener un dato, ese dato que le deje algo a todos los escuchantes, pero sobre todo a Vicky, que Vicky diga, no lo sabía. O que diga, lo sabía. Pero está bueno, igual. Cosas que Vicky no sabía, 4966-8900, 4966-8900. Quiero que salgan un montón de oyentes hoy, quiero que el nivel sea altísimo. Suena el teléfono y Miguel Granados dice... Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Lautaro. Lautaro, ¿de dónde sos, brother? Perdón, de Buenos Aires, de Beguera. Bueno, bien, bebito. Con espineta. Lautaro. Sorprendele a Vicky con un dato que consideras que ya no sabe, ¿verdad? Pero tengo uno que me parece que les va a gustar mucho, que es que los piratas, viste que la imagen usual de los piratas tiene un parche en el ojo, y uno piensa que es porque están tuertos, pero dicen los historiadores que no lo tienen porque están tuertos, sino que era para acostumbrar los ojos a la oscuridad, porque estaban en el barco y a veces tenían que bajar, y eran lugares muy oscuros porque no había electricidad ni nada, entonces se sacaban el parche y como el ojo ya estaba acostumbrado a la oscuridad veían mejor. Mira, Lautaro, es excelente. Sí, por el, ¿viste cuando hay entrada de una pileta, la adentro, que está el balance de blanco, no sé, el iris, no sé, que está abierto, cerrado? Sí. El obturador, no sé cómo se llama, parece. Sí. ¿Lo sabías? Vicky. Lo sabía, pero porque lo han dicho en esta sección. No, Vicky, no. Y fue uno de los que más me gustó y de hecho había ganado en su momento. Yo no estuve ese día, me lo perdí. No sé, fue hace un montón y me parece espectacular el dato. Ay, Lautaro, estaba muy bueno. Bueno, quiero que entren muchos participantes. Gracias, Lautaro. Un beso grande. 4-9-6-6-8-9-0-0. Quiero muchos, muchos, muchos. 4-9-6-6-8-9-0-0. Si suena el teléfono, Migue dice... Hola, ¿cómo te llamás? Hola. Hola, Loki, ¿cómo te llamás? ¿Cómo va, Pilar? Hola, Pilar, querida. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, queremos que entren muchos, así que sorprenderá a Vicky, a ver. Dale. ¿Vicky? Sí, Pilu. ¿Cómo va? Bien. ¿Viste la cinta médica? Sí. ¿Sabías el nombre? ¿Cómo se llama? No, cinta médica. Estamos hablando... ¿Para medir de tela, de la de costurera? ¿La métrica o la médica? No, 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 no. La cinta que se usa para, tipo, poner una gasa o algo. ¿Para pegar la... ¿La hipoalergénica? Claro. ¿Le acabás de spoilear el dato? ¿El dato era que se llama hipoalergénica? No. El nombre es para Drapos. ¿Cómo? ¿Es para Drapos? ¿Sabés qué, Pili? ¿Qué? No lo sabía, estás participando. Pilar, está participando porque Victoria no sabía que se llamaba el parádrapo. La cinta médica. Gracias, Pilar. Participás por un gran premio. 4-9-6-6-8-9-0-0. 4-9-6-6-8-9-0-0. Y si suena el teléfono, Migue dice... Hola. Hola. ¿Nombre? ¿Soy yo? Sí, vos, bebito. Bienvenido. ¿Nombre? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, muy contento. Juan, mi nombre. Juancito, nombre bíblico. Sorprende la Vicky. A ver, sorprende la voy a aburrir también. A ver. ¿Sabías? La rama de la historiografía que se dedica a estudiar las clases populares o subalternas, tiene muchos nombres, surge con un poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un lector obrero. Y ahí surge la necesidad de estudiar esa historia específica. Ay. Yo creo que no sabía, pero ni siquiera sabe absolutamente nada de lo que le dijiste. No, no, no. Sí. ¿Entendiste? Yo no tenía un porongo. ¿Lo sabías? Perdón, ¿lo sabía? Sí, porque estudié comunicación social y una de las materias que tenemos en su seminario de cultura popular y maravillosa. Mirá cómo me quedó. Mirá cómo me quedó. Y fuiste por el lado equivocado. Y fuiste por el lado equivocado. No solo hablo de cachorritos. Es verdad, tendría que haber tirado otra. 14 y 27, Juan queda descalificado. Hay un alto nivel, pero Victoria está muy bien posicionada. Y yo digo que Migue dice... Hola. Hola, soy yo. Sí, papito, ¿cómo te llamás? Ray, ¿no? Matías. Hola, Mati, ¿de qué lugar sos? De Congreso. Está bueno. Sorprender a Vicky. Tengo un dato medio boludo, pero que me parece que está bueno. A ver, Matute. Hola, Vicky. Hola, Mati. ¿Sabías que hay un jugador en la liga alemana, un jugador de fútbol, que se llama Uth? No. Mirá, te voy a decir una cosa, Matu, y te voy a responder yo porque me pongo la camiseta del show. Todo lo referido a Uth, ya sea la ropa de Uniclo, la nota musical que es Uth, gente que ve Uth en todas partes del mundo. Unidad tecnológica, unidad tecnológica, unidad tecnológica, todas esas cosas nos llegan por doquier, a centenares. El nene que se hizo una camiseta que decía Uth y se le hizo a mano, nos llegan por... La primera palabra que aprendió alguien, un jugador de fútbol cuando fue a Noruega o algo así. Vicky... También. Que era Uth, o sea, no es... Así que me adelanto a decirte que, Vicky... Ya lo sabía. Ya lo sabía, Mati, disculpá. Ya lo sabía, quedás descalificado en este, cosas que Vicky no sabía. 14 y 29, queremos que entren muchos, alto nivel, queremos una competencia feroz. Datos de información impresionantes. Hola, ¿quién está al otro lado? Hola, buenas tardes, soy Paulo, de General Roca, Río Negro. ¡Oh! Un saludo para todos los Paulos. Te dejo con Migue. Hola. Hola, Migue. Hola, Bebito. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Gracias por dejarnos entrar en tu vida, Rey. Muchas gracias a usted, me la hacen más linda a las tardes. Gracias, compañero. Sorprender a Vicky, lo que te parezca básico, buscá una vueltita más, porque mirá que ya sabe todo hace dos años que hacemos el juego. Tres. Bien, ojalá la pueda sorprender entonces. Hola, Vicky. Hola. Vicky, yo te llamaba para saber si vos sabías por qué se soplan las velas en los cumpleaños. Sí, me encanta. La teoría más fuerte, porque hay varias, pero la teoría más fuerte dicen que, bueno, en la antigüedad se dejaban regalos a los dioses en la noche y por eso se ponían velas. Sí, y para que el regalo le llegara a los dioses, los dioses se den cuenta, se apagaban las velas y, bueno, y por eso el humo que subía hacía que le llegara el regalo a los dioses. ¿Sabés qué? ¿Qué, Vicky? No lo sabía. No lo sabía, Paulo. El dato de las velas en las voces de Paulo. Paulo compite en cosas que Vicky no sabía. 4, 9, 6, 6, 8, 9, 0, 0. Queremos que entren muchísimos. ¿Quién te hizo las muñas, Vicky? Muchísimos. Que dicen UD y últimos cartuchos. Mirá eso, Martín. A ver. Bruto Neillard, me dice para el día de hoy. UD. No. Está buenísimo. ¿Pero esto te lo hizo Mel Soldo? Me lo hizo la auténtica Mel Soldo. ¿Te cobró? No, porque es amiga. ¿Y quién te va a vestir esta noche? Un montón de gente. ¿Anita Brandt? Anita Brandt me hizo... Existe la profesión estilismo. Claro. Bueno, hoy tuve un estilista para la noche de hoy. Bien, Vicky, bien. ¿Venís como vestido a la Zorero hoy? No, el matrimonio de Gawa y Meli, Unitivo Bolivia, me prestaron ropa. Bien, Vicky, listo. Unitivia. ¿Te prestaron o te regalaron? Me regalaron. Bien, perfecto. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Atento, eres tú. ¿Quién eres? Eh, Juani, ¿cómo vas? Juani, ¿tenés un transistor en la boca o hablas así por...? No, es el teléfono de tubo de Agumelorto. Ok, perfecto. Eh, bueno, tengo un dato. ¿Sí? Vicky. Pará, pará, no podés fumar acá, Martín. Ey, Martín. ¿Qué? Que no podés fumar acá. Sabés que tengo vicios, sabés que vivo la vida al límite, sabés que me gusta disfrutar de un buen cigarro cuando hago un show. Tomá. Vivo la vida a mi manera. Vivo la vida a mi manera. Soy un hombre con vórtices muy complejos. Me gusta el peligro. Me gusta vivir la vida al límite. Tengo pocos amigos, lo reconozco. Considero que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Siempre lo digo. He conocido los lugares más exóticos del mundo y estuve cerca de la muerte. Ya lo sé. La pausa necesaria para encarar este absurdo que es la vida. ¡Nunca voy! ¡Ay, qué hermosura! Perdón. ¿Quién está? ¡Juaní! ¡Juaní! ¿Qué te parece el contenido recién en el lativo? Para el pendrive de caca. ¡Festacular, boludo! Para el pendrive de caca. Para el pendrive de caca, dijo Juaní. Y coincido con él. Adelante, Verbatim Premium Junior Bloid. Bueno, Vicky, ¿vos sabés de dónde viene la palabra atorrante? A ver, contame. Disculpa, ¿sos un handy? No, lo único que me da es mi teléfono. Handy con eso, se llama. Buen personaje, ¿eh? Pase al frente. Dale. Bueno, te cuento. En los 60, en el 860, se hizo un empujamiento de árboles corrientes en Buenos Aires, ¿no? En las zonas costeras. Y estos todos eran de marca atorrante, ¿no? Y ahí iban a parar los vagabundos que se quedaban sin casa y de ahí viene la palabra atorrante. El dato me encantó, pero... El dato me encantó. Pero odié escucharlo. A nivel radio, odié escucharlo. ¿Qué es eso? ¿Lo eliminamos? No, para nada. Estás participando, Juaní. Carajo. Vamos, Juaní. Uno más. Participa, Juaní. Con el dato de atorrante. Muy bien. 14 y 34. ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Sos vos? Hola, hola. Sí, soy Segundo. Me llamo Segundo. Hola, Segundo. ¿Todo bien? ¿De dónde sos? Qué raro que vas, Quinto. Estoy acá de El Abasto. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. Escúchame, Segundo. Estoy con mis compis viendo su programa. Muy bien. Bien, compis. Escúchame. No nos importa, en realidad. Sí, a mí me importó. Lo que pasa es que tenía ganas de hacer una preguntita y me olvidé. Me olvidé de ser diplomático. Escúchame una cosa. Según, ¿tenés hermanos? No, tengo dos hermanas. ¿Y qué número de hermanos sos vos? El tercero. ¿En serio? ¿Sos el tercero y te pusieron segundo? Sí, sí, pero lo podés tomar como una unidad de tiempo también. No solamente una posición. Ah, bien. Como un segundo. ¿Tu papá es precoz? Exactamente. ¿O el parto fue rápido? No, no. Yo tengo mi tiempo. Bueno, hola. Quiero contarle a Vicky algo que no sabe. Muy bien. Esos son los tiempos que tenés que manejar vos, porque si no, nosotros no lo podemos manejar. ¿Sorprenderá, Vicky? Bien, la rea. Ok. Hola, Vicky. Hola, segundo. ¿Sabías que los pastitos, cuando los cortan, viste que liberan un olor? Sí. Ese olor es una hormona que usan para avisar a los otros pastitos que fueron cortados. Ay, no. Ay, no. ¿Y para qué huyan? Ay, no. Corran. Pero no pueden huir. No, no, es una forma de comunicarse que tienen. Entonces liberan esa hormona y les llega a los otros pastos. ¿Y qué? Pero es como que te avisen, te van a matar. Te van a matar. Es horrible. Pero es un dato. ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! Y no pueden hacer nada. Sí, es horrible. ¡Te van a matar! Vicky. ¿Qué? Ya está, no hace falta, ¿eh? Pero estamos hablando de que... No, no, no. No hace falta. De verdad te lo digo. ¿Ve? No lo sabía. No lo sabía, saco, bueno. Es un dato que aprendí haciendo jardinería. Bueno, Segundo, estás participando para ganarte un gran premio. Han pasado muchas mujeres por mi vida. Pero ninguna más importante que ella. Mi tía Adriana. Coordinadora de la Colonia de Jeva. Profe de Educación Física. Supervisora, ahora jubilada. Ella me regaló mis primeros libros de cuentos. Historias populares con fábulas. Recuerdo que el libro lo pagó en cuotas. Excelente madrina. ¿Vos sos Yeldon Salcedo? ¿Te gusta el nombre? Listo, quedó Yeldon Salcedo. Necesito irme de vacaciones ya. ¿Uno más? ¿Último? Último, último, uno más. ¿Uno más, uno más? ¿Vamos, Mati? Sí. En cinco. Ya termina la sección. Dale. ¿Quién está del otro lado? Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo te llamás, Rey? Matías. ¿De dónde sos, Rey? De acá, de Capital, de Recoleta. ¿Tenés la ancha? No. Uy, qué merza. Una bici, no más. ¿Qué bici? Una con roeditas, porque me caigo. No, en serio, ¿qué bici tenés? Una... Aurora, se llama. ¡Ay, sí, la conozco! Una aurorita. ¡Qué noble! Una clásica. Pero está pintada de verde igual, es medio rara. O sea, yo todavía como que no la sé aceptar muy bien todavía. No, no me gusta tanto. Abortero. Sorprender a Vicky, por favor. Aliade. No, no, nunca eso. ¿Está bien? ¿Cómo no? No, no me gusta tanto. ¿Sos dos videro, vos? ¿Eh? ¿Sos dos videro? No, yo soy... Yo soy como Sandro, ¿viste? Me gusta tomar whisky y pegarle a las personas y esas cosas. Uf. No sé si entró el chiste, si era un chiste. Consigua que no fue por ahí. Eh, bueno. ¿Puedo tirarle un dato a Vicky o no? A ver. Cuéntamelo. ¿Vos sabías que la Mona Jiménez grabó 90 discos en toda su carrera? Uf. Sí, lo sabía. Ay, bueno. ¿En serio? Ah, lo dijeron otra vez. Sí, entró. A ver, yo soy muy fanática. Ah, mirá, me parecía que algo sabía. Bueno, muchas gracias por participar, amigo. 14 y 39. Esto fue cosas que Vicky no sabía, pero llega el momento de la resolución. Ay, quiero que lo resuelvan. Quiero ver este tema resolvido ya. Resuelto, amigo. Existe la posibilidad de que tanto Lucas Friedman como Victoria Graval estén muy quemados con la organización de la fiesta de hoy y estén con la tolerancia menos 10. ¿No es cierto, Lucas? Sí, pero no solo eso, sino que además estoy atendiendo oyentes anotando mientras arreglo cuentas de la fiesta con este señor que está atrás. ¿Y el link de Uruguay? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta. ¿Por qué anotás vos si siempre anoté yo? ¿Por qué te tomaste una responsabilidad más sin consultarme si alguien te podía dar una mano? Porque yo ya de antemano... Eres individualista, Lucas. Aprende a jugar en equipo. Acá somos muchos los que tiramos para adelante. Está contando la Argentora. Uy, hoy están... Yo creo que Vicky y yo, en estos días... ¿Qué pasó? Eras un artista y de repente te volviste en un loco de contarita. ¿Qué mercena, eh? Yo creo que esta semana es la semana que los acogotamos. ¿Es que te falta comprar ese aparatito? Mer-sa-rrr. Ese aparatito que ponés... ¿El que compraste vos? No. Lo compré para un cortometraje. No lo compró. ¿No es que es un chiste para el aire? El tipo más generoso de todos es este. Es bravo. Es bravo. Es su peor agente de prensa. Ama trabajar. Mirá, Martín. Es buen compañero. Nunca se va a meter en una por cosas de guita. Fue muy lindo cuando puso el esfuerzo. Valió la pena. ¿Hoy mandó al grupo a la mañana? Sí. A ver, decí. Uy, qué lindo va a ser esto. Dicho, seguime que le gano mal. No, no, no. Hoy llega a la mañana un... ...trapitos al sol. Estamos haciendo un show de radio para cientos de miles de personas. Primero, ¿ayer a la mañana lo saludé? ¿O no? ¿Qué le puse a la mañana ayer? Buen día. A las 5 de la mañana mandaste un mensaje. ¿Te desvelaste? Es a las 11 de la noche. Estábamos yendo a comer después de un evento y me dice... Para mí son las 4 de la mañana ya, me desperté a las 5. Hoy mandó un mensaje al grupo, amigues, diciendo... Estoy muy manija, además de matado por toda la organización. Muchas cosas tuvimos, pone... Estoy matado, pero bueno, hoy dará sus frutos. ¿Qué hizo, señor, usted para la fiesta? Es una... Pero perdón, yo te hago una pregunta. Ahora te hago una pregunta. Toda la organización que hicieron ustedes, ¿no? Sí. Green Bank. Si no llega Mick Jagger, Green Bank se mete en el orto toda la butaca, toda la... En eso no te estoy discutiendo. Bueno, ¿y vos te pensás que Richard no sube estresado al escenario? ¿Puedo hablar, Miguel? Podrías decir mañana, entonces copiá y pegá mañana este mensaje, que es cuando desplegás tu talento. Sí. Están trabajando mucho, ¿no es cierto? No, hace 3 días que no dormimos. No, fuera de joda. Hablando fuera de joda, la fiesta de esta noche es una organización espectacular. Mucha gente y va a estar muy divertido. Van muchos instrumentos, deportes. Boludo, va a ser rando. Es un quilombo. Muy randón. Como el programa. Está buenísimo, boludo. Está buenísimo. Va a estar buenísimo. Y nos está ayudando también mucha gente de acá. De acá de Bord. Obviamente. Toda la gente de Sebastián. Va a haber unas visuales impresionantes que las hizo Sebastián, que se quedó trabajando en Paint. Las hizo todas en Paint. Powerpoint. ¿Vienen a la fiesta igual todos los de acá, o no? No, manteca. ¿Vos venís, catramado, Miller? No quieren saber nada. ¿Vos, Jennifer Salcedo? Les chupo un huevo. La fiesta ganó. ¿Vos venís, Lucho? Bien, joya. Ahí está. Vamos bien. Lo que te decía, Tincho, es que yo anoto acá, porque tengo que además anotar el número de teléfono. Por eso anoto. El de Pilar, que es 15-3. No lo digas al aire. No lo digas al aire. Termina igual que el mío. Bueno, ¿me querés hacer un repaso, Martín? Sí. Lautaro perdió. Pilar con la cinta médica juega. Juan, descalificado. Lautaro, eh... Uf, ¿qué hace este idiota? ¿Verdad que habías anotado vos? Mirá tu papelito. ¿Quién ganó, Vicky? El ganador del día de hoy. Todos están descalificados. Es un desastre lo que hizo. Paulo, con el tema de las velas. Y aparte ni siquiera un Word, es un blog de notas. Juan y con el dato de atorrante. Uy, segundo con el dato de los pastitos. Estuvo lindo. Estuvo lindo, eh. ¡Es Juan y! ¿Datos de pastitos? No, el de atorrante. Atorrante, Juan y. Acaba de ganarse. Ganó un kit de pool. Escavies, el almacén número uno de bebidas de todo el país. Nos encontró en toda la Argentina con 500 productos nacionales. E importados. Tiene nuevas aperturas en Villa Crespo, Mi Barrio, Villa Bacester, Tribunales y Primera Junta. Este verano 2020. Nos ven en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso. Hay franquicias disponibles y prohibida su venta y consumo a más menores de 18 años. ¿De qué te reí, Luca? ¿De qué se ríe? ¿De la resolución del juego? ¿De qué fue? No puedo más, boludo. Ya está, por favor. Luca, pensá como dijiste hoy a la mañana. Son 300 lucas al bolsillo y en negro. Como te dijo tu viejo. La guardaste todo con el colchón. Por favor, sacalo ya. Y tranqui. Después ponés la bandera que quieras, te comprometés con lo que quieras. Pero es toda tuya esa.